Música Sabrán que hay una rompera de figuras culturales Yo la conocí de fiesta, una parte en el mangla Una noche en un teatro que montaba sus arrugas El público le gritaba, su majestad, la rumba Su majestad, la rumba Ayer el público le gritaba, su majestad, la rumba Ella no tiene rival, su majestad, la rumba Porque se sabe bailar, su majestad, la rumba Ayer el público le gritaba, su majestad, la rumba Ayer el público le gritaba, su majestad, la rumba Ayer el público le gritaba, su majestad, la rumba Ella es su majestad, la rumba Su majestad, la rumba Su majestad, la rumba Ayer el público le gritaba, su majestad, la rumba Su majestad, la rumba